¡Es terrorista! ¡No es fascista! ¡Es terrorista! ¡No es fascista! ¡No es terrorista! Pues ahí lo están viendo. Bienvenidos a Con España Cuesta. La gente que ha estado utilizando una denuncia falsa, la famosa del chaval de Malasaña, que si le habían marcado el culo con una palabra, sinceramente no quiero decirlo porque no quiero que la gente de ningún colectivo se vea afectada por determinadas denuncias falsas. Pero bueno, fue y lo denunció, decía que era un delito de homofobia, el gobierno sin confirmar nada salió inmediatamente a golpear a Vox, a decir que la derecha lanzaba un discurso de odio, que por eso se producían agresiones, salió el ministro de Interior que debería tener la boca calladita, digo yo, hasta que no esté certificada una investigación policial, de hecho torció la investigación policial porque dio datos unas veces falsos, luego desveló la realidad de la investigación no permitiéndoles comprobar la segunda versión que era la de que el chaval se lo había inventado todo y había sido una sesión de sadomasoquismo totalmente permitida por él. Bueno, pues toda esta gente que con una denuncia falsa sale a decir esto es la derecha, es Vox, hay que expulsarlos, hay que legalizarlos, delito de odio, por lo visto todas estas imágenes, a ver si me las podéis poner y así las vamos viendo mientras las comento, por lo visto esto no les parece delito de odio. Bueno, en España hay, no digo hubo, hay una banda terrorista llamada ETA. ETA dejó por el camino prácticamente a 900 personas asesinadas y a sus familias destrozadas. Esa banda terrorista tiene en estos momentos a una serie de representantes, los están viendo. El hecho de que se hayan legalizado por la puerta de atrás, el hecho de que estén dentro de las instituciones no quiere decir que no estén, quiere decir que han aprendido a jugar con todos nosotros, que han aprendido a jugar con las leyes, que han aprendido a jugar con el Estado. Antes intentaban volarlo desde fuera, ahora intentan volarlo desde dentro. No quiero hacer ninguna metáfora con el término volar, lo estoy diciendo muy en serio lo que estoy diciendo. Bueno, ahí los ven. Resulta que deciden festejar y homenajear a una persona, Enri Parot, que tuvo nada más y nada menos que 82 asesinatos imputados. Una persona que se ganó 4.800 años de prisión. Una persona que estuvo 12 años asesinando en la banda terrorista. Una persona que conforma lo más horrendo de lo más horrendo que hemos tenido en España. Bueno, el partido amigo de Pedro Sánchez, el partido de Bildu, decidió crear una pantomima llamada Sare para homenajear a semejante asesino hijo de su madre. ¿Vale? Hasta hay determinados hechos. ¿Qué ocurre a partir de ahí? Bueno, las víctimas deciden no esconderse sino plantar cara. Dicen, perdón, ustedes nos van a insultar a todas las víctimas. Nos van a humillar. El Ministerio del Interior no hace nada. La delegación del gobierno no para esta aberración y deciden ir. Siguiente hecho. Un señor llamado Francisco José Alcaraz, al cual le doy mi enhorabuena más absoluta por la batalla que lleva durante un montón de años, decide solicitar una protección extra al Ministerio del Interior porque van a ir las víctimas y se van a encontrar cara a cara con semejante colección de hijos de su madre. ¿Vale? Respuesta que le da el Ministerio del Interior. Ni contestar a la carta. Enviada por Burofax, por cierto. Ni contestar. Cuando llegan allí, continúo con los hechos, se encuentran a toda esta jauría de hijos de su madre. ¿Vale? Resultado, ¿qué es lo que ocurre? Ahí lo están viendo. Contenedores ardiendo, les lanzan botellas, tiran de todo, se enfrentan a la propia policía que acordonaba a las víctimas. Estamos en un país al revés. ¿Vale? Les lanzan llaves inglesas, salen podemitas a decir que es que las llaves inglesas se las han inventado. Ya saben, lo de siempre, lo de siempre, lo de siempre. Bueno, ¿han escuchado hablar de los famosos delitos de odio? El delito de odio, según este gobierno, sirve para expulsar a aquellos que pueden pactar y conformar una alianza de defensa de derechos y libertades, Constitución y la Unidad de España y expulsarle a ellos del gobierno. A un gobierno conformado por socialcomunistas, comunistas sociales, con proetarras, separatistas, golpistas, etc. Eso les parece a ellos muy pacífico. Las víctimas, con todo lo que tienen detrás, con su dolor, teniendo que aguantar esto, ni tan siquiera para ellos merecen ni un aplauso ni un reconocimiento, ni tan siquiera contestarles a una carta. Es más, no ven delito de odio en que no solamente matasen a sus familiares, sino en que sigan agrediendo hasta su propia memoria. Nadie ha hablado de delito de odio. El delito de odio, pregunto, ¿qué significa para Sánchez? ¿Aquella herramienta con la cual me puedo eternizar en el poder? ¿Eso es el delito de odio? ¿No ven aquí delito de odio? ¿No ven a toda una jaría orquestada y organizada por un partido que es absolutamente necesario para la permanencia en el poder de un señor amado Pedro Sánchez? Lanzando arengas, insultos, agresiones, haciendo arder las calles contra las víctimas del terrorismo, contra las víctimas de ETA. ¿No ven delito de odio en eso? ¿Dónde está la prensa progre? ¿Dónde están todas las asociaciones superfeministas, superprogres, superchachis? ¿Dónde están? ¿Dónde está la manifestación? ¿Qué pasa de como no era una denuncia falsa no se puede hacer? ¿Hasta esa locura hemos llegado? Esto es odio. Esto es un odio larvado durante décadas. Y es un odio del que ahora vive un señor llamado Pedro Sánchez. Quiero recordar que el voto decisivo en la investidura de Pedro Sánchez fue de Bildu, de los Bilduetarras, de los padres de estos señores. ¿Vale? Por decir algo, lo de señores. Eso es odio. El resto, lo que ustedes se inventan para borrar del panorama político a determinada gente que lo único que pretende es mantener la Constitución, la unidad de España, los principios de la transición y los derechos y libertades, entre otros la libertad de opinión, eso no es odio. No. Defender la democracia no es odio. Es odio el que pretende eternizarse como si fuese un faraón llamado Pedro Sánchez aprovechándose de denuncias falsas. Ya está bien con esta historia. Esto es odio. ¿Quieren hacer algo? Ahí tienen la Fiscalía General del Estado. Háganlo. Empezamos.